ah se tiró ahorita se me la sentaba se me la sentaba no le dije te voy a tirar yo no ahhh por allá 2 de tiro 1 2 a la virga 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 esperate ya 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 13 11 11 12 12 12 13 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 ¡No puedes el marcado! ¡No puedes el marcado! ¡Me cabrías! ¡Aaah! ¡No pongo el marcado! ¡Aaah! ¡Puede adelante! ¡Porque esté balanceado la lanza! ¡Porque se van a lanciar! ¡Están amarrados! ¡Están amarrados! ¡Estamos apagados! ¡Estamos apagados! ¡Cuál es el granhinmesi! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! No habrá peor, Adi. No, ya le va. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¿Qué quieres bañar, hermana? No. Está bien rica el agua. No, el trago, pero... ¡Raquí, monito! Cuidado con las piedras, porque fue en suelo. ¡Yo también! ¡Pará de bala, sí! ¡Dos, tres, corre! ¡Correle! ¡Vamos a brincar! ¿Dónde? ¡Vamos, güey! ¡Vale! ¡Una, necio! ¡Dos, tres! ¡Corriendo, chingas, papas! ¡Corriendo, malo! ¡Gol! A la vez... ¡Jajaja! ¡Fono, bien, alta! ¡Edrán, chivas! ¡Ya, compá! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Habla bien! ¡Es un bol... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!